El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos, a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos y dieron gloria al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Me da lástima de la gente porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, siete y unos pocos peces. Él mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, siete cestas llenas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hoy celebramos la fiesta de San Francisco Javier, uno de los grandes apóstoles misioneros que ha tenido la Iglesia. A San Francisco Javier se le compara con San Pablo Apóstol debido a sus viajes inmensos y llenos de sacrificio. El Evangelio de hoy nos habla precisamente de esta necesidad que Dios tiene del hombre. Dios envía a su Hijo, Cristo muere en la cruz y nos salva a todos. Todos ya estamos salvados. Y Dios podría comunicar esa salvación a cada uno de nosotros directamente, sin medio alguno, sin utilizar puente alguno. Pero Dios, como dice San Pablo también, busca cooperadores, cotrabajadores que hagan posible que esa sangre que Cristo derrame en la cruz llegue a cada uno de los hombres. Por eso Dios necesita del hombre. Eso es San Francisco Javier. Dios ha necesitado de él, como ha necesitado de los apóstoles. Y este Evangelio que hemos escuchado es precisamente eso. Me da lástima, dice Jesús, de tanta gente. Tres días ya están conmigo y ahora no tienen que comer. La gente estaba de hambre. Y Jesús les dice a los discípulos, ¿de dónde vamos a sacar comida? ¿Cuántos panes tienen o qué comida tienen? Solo tenían siete y unos pocos peces. Haciendo un paréntesis, sepan que Jesucristo hizo dos milagros, dos multiplicaciones. Esta, en donde tiene siete panes y unos pocos peces. Y en la otra tiene cuatro panes y tres peces. Y aquí está Jesús. Con eso poquito, da de comer a una multitud de personas. Tanta es el alimento que recogen siete canastos llenos. Da de comer, pero no solo. Se vale de la cooperación de los que están junto a él. De unos hombres. Dios quiere salvar al hombre por medio del mismo hombre. Dios no nos va a salvar directamente. Por eso, a nosotros el día de hoy, San Francisco Javier, nos invita, nos exhorta vivamente a mirar este mundo con los ojos de Jesús. Le dolía a Jesús ver sufrir a tanta gente. Y nos dice San Francisco Javier, Pero si tú no mueves un dedo, Dios no va a mover un dedo. Dios te necesita. Eres indispensable. Muchos van camino de condenación incluso. No los va a salvar Dios, sino por tu medio. Por medio de cada uno de nosotros. Y no necesariamente de la predicación efectiva, como lo hace un sacerdote. No. Todos somos apóstoles. Todos ponemos nuestro granito de arena en la salvación de los hombres. Un apóstol no solamente es aquel que se hace misionero, no. Un apóstol es un hombre que se preocupa seriamente. Y pone de su parte todo lo que puede. Para ayudar a los demás en su camino de salvación. Desde el buen ejemplo, desde una palabra, una oración por los demás. Las obras de caridad. Dedicar tiempo al apostolado. Aunque no lo hagamos toda la vida, que lo puedas hacer durante tus tiempos libres. Tiempos de evangelización intensiva. Cuán necesario es esto, queridos hermanos. El Santo Padre continuamente nos está llamando a hacer una iglesia en salida. La iglesia, dice el Papa, no es para encerrarnos. Sino para que es como una represa la iglesia. O el cristiano es como una represa. Primero se llena de Dios. Para eso viene a la iglesia. Para eso ora. Para eso participa de la Santa Misa. Se llena. Y lo que le llena, lo desborda. Lo da a los demás. Para que ellos también se favorezcan de lo que recibe. Siempre es un recibir para un dar. Eso es San Francisco Javier. Que era San Francisco Javier un hombre enamorado de Dios. Un hombre ardiendo de amor a Jesucristo, a la iglesia, a sus hermanos. Eso era San Francisco Javier. Y como amaba, le dolía en el alma ver a tanta gente que no lo conocía. Que no conocía a Dios. Que no conocía a su amor. Y por eso su vida se entiende. De tanto sacrificio. Trabajar y trabajar y trabajar hasta el agotamiento. Porque sabía que si los hombres no conocen a Dios, no lo aceptan. Entonces se condenan. Se condenan. Lo ha dicho Jesús. El que no crea y se bautice, se condenará. Y un cristiano de veras, como San Francisco Javier, le duelen esas palabras. Que haya muchos que se condenen porque no lo conocen. No entran en este barco que es la iglesia. Vamos a pedirle a este santo, queridos hermanos, que avive en nosotros este celo. Este anhelo por llevar su mensaje a todos los hombres. Para que todos se suban a esta barca que es la iglesia. Que es la única barca donde se pueden salvar. Un celo grande. Porque el apóstol es aquel que mira desde la orilla. Se da cuenta como los barcos se están hundiendo. La gente que viaja en ellos está pereciendo. Y que es un apóstol. Está en la orilla. Puede coger un pequeño barco. Ir a salvar a aquellos que han naufragado. Si no lo hace él. Irremesiblemente. Van a perderse los que están naufragando. Que la Virgen Santísima pues. A todos nos dé ese amor grande. Por la salvación de todos los demás. Amén.